Ay, si te pudiera desbesar Yo te desbesaría Porque no quiero recordar Cuando eras todo mío Si me pudieras devolver Todo lo que yo era Antes de conocerte Hoy te lo agradeciera Pero Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y desponerme ante la gente Ella se jacta diciendo en las parrandas Que estás conmigo, pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y desponerme ante la gente Y cuando te llamaban te ponías nervioso Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me estaba llevando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Oye Corag Pérez, suénalo Mi compadre Omar Gélez Cuídeme, amenjada Isabela Compadre de mi alma Rafa Cruz, mi blanca que te busca En los malos, más que lo bueno Ella se jacta diciendo en las parrandas Que estás conmigo pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y desponerme ante la gente Y cuando te llamaban te ponías nervioso Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me estaba llevando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Santino Angarita Por el mundo Mi movimiento castillista Hasta el final